En el programa de hoy, Hospital del Papa se moviliza contra la epidemia de coronavirus en Italia. Papa Francisco envía mensaje por la cuaresma. Y Santo Padre afirma que la pena canónica es un instrumento pastoral. Hola amigos, bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Silvia Ardoñez. Qué gusto que estén con nosotros amigos a vísperas de la Santa Cuaresma. Mañana el Señor hace todo nuevo. Soy Edi Rodríguez Moreno. Iniciamos comentándoles que el Hospital del Papa, más conocido como el Bambino Yesú, envió personal sanitario y medicinas al Hospital Espa Lanzani, donde se albergan pacientes con posibles casos de coronavirus. Veamos. El Hospital Pediátrico Bambino Yesú de Roma, más conocido como el Hospital del Papa, ha movilizado sus recursos médicos para hacer frente a la epidemia del coronavirus, que ya ha causado seis muertes y más de 200 infectados en el norte de Italia. En total, la epidemia ha causado más de 2.500 muertos, la mayoría en China, y personas contagiadas en numerosos lugares del mundo, entre ellos el país italiano. En este último caso, la infección se descontroló a finales de la semana pasada, cuando surgieron los primeros focos en las regiones de Lombardía y Véneto, sin que las autoridades fuesen capaces de identificar el modo en que apareció la bacteria y cómo se extendió. Ante esta situación, la presidenta del Hospital Bambino Yesú, la doctora Mariela Enoch, expresó que se ha hecho todo lo posible para evitar la propagación de esta enfermedad. Además, explicó a los medios de comunicación que se ha decidido remitir los posibles casos de niños de COVID-19 al Hospital Lázaro Spalanzani, con el fin de no empeorar la situación del resto de pacientes cuyo sistema inmune es débil debido al cáncer. En esta línea, señaló que no hay ningún niño diagnosticado con coronavirus, pero que de todas formas se ha optado por tomar medidas, en previsión de que pudiera producirse algún caso. Por este motivo, el Hospital del Papa ha enviado personal sanitario, medicinas e instrumental médico al Hospital Spalanzani. Y nos conectamos inmediatamente con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien se encuentra en la Plaza de San Pedro del Vaticano, para contarnos los detalles del mensaje del Papa Francisco para la cuaresma, que empieza mañana miércoles. Adelante, Mercedes. Hola a todos. Me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, con la buena noticia que el Vaticano publicó el mensaje del Papa Francisco para la cuaresma de este año, con el título, En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Por este motivo se realizó una presentación oficial en la oficina de prensa de la Santa Sede, en la que participaron el Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Monseñor Bruno María Dufé, Secretario del mismo Dicasterio, y la señora Mariela Enoch, Presidente del Hospital Pediátrico Bambino Yesu. En el mensaje para la cuaresma de 2020, el Papa Francisco invita a contemplar con la mente y con el corazón el misterio de la Pascua, ya que la alegría del cristiano brota de la buena noticia y se difunde a través del querigma. El Santo Padre destaca también que la Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado, sino que por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. En concreto, el Papa subraya la importancia de la oración en el tiempo cuaresmal que permite convertir el corazón para colocar el misterio pascual al centro de la vida. Esto significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado presentes en las numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de la trata de personas, de los desastres medioambientales e incluso de la distribución injusta de los bienes de la tierra. Y por este motivo el Papa Francisco recuerda la importancia que los hombres y mujeres de buena voluntad deben compartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. En esta línea el Santo Padre menciona también el evento que se llevará a cabo en Asís del 26 al 29 de marzo en la que convoca a empresarios y jóvenes economistas para diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual para que la política y la economía se vivan con el espíritu evangélico de las bienaventuranzas. Por último el Papa Francisco invoca la intercesión de la Virgen María para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, contemplemos el misterio pascual y nos convirtamos a un diálogo abierto y sincero con el Señor para ser auténticos discípulos de Cristo como indica el Evangelio, ser sal de la tierra y luz del mundo. Así que desde Roma les deseamos un buen camino de cuaresma. En otras noticias el Papa Francisco recibió hace unos días a los miembros del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos. Conozcamos los detalles. El Papa Francisco recibió recientemente en el Palacio Apostólico del Vaticano a los miembros del Pontificio Consejo de los Textos Legislativos con el objetivo de revisar el borrador de la actualización del libro sexto del Código de Derecho Canónico. Iniciando su discurso, el sumo pontífice afirmó que la ley penal de la Iglesia es también un instrumento pastoral y pidió a los miembros del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos que ayuden a poder reflexionar sobre una genuina formación jurídica eclesial para que así se entienda y se comprenda la pastoralidad del derecho canónico. Dar a conocer y aplicar las leyes de la Iglesia no es un obstáculo a la presunta eficacia pastoral de quien quiere resolver los problemas sin el derecho. Más bien garantiza la búsqueda de soluciones no arbitrarias sino verdaderamente justas y por ello verdaderamente pastorales. Además, el Santo Padre explicó que la pena canónica persigue no sólo una función de respeto del ordenamiento sino también la reparación del bien por parte del culpable. Por último, cabe recordar que el derecho canónico es el conjunto de leyes y reglamentos elaborados o adoptados por la autoridad eclesiástica para el gobierno de la organización cristiana y sus miembros. Ahora nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en El Salvador, Sara Larín quien nos trae información sobre el Rosario Mundial por la Paz que congregó a muchos fieles en el país. Adelante, Sara. Hola amigos, los saludo desde la parroquia La Transfiguración para informarles que el pasado 20 de febrero se llevó a cabo un Rosario Mundial por la Paz en el cual El Salvador se unió en oración. El pasado 20 de febrero del 2020 El Salvador se unió al Rosario Mundial por la Paz, la Vida y la Familia una iniciativa del grupo católico Mater Fátima. La convocatoria se llevó a cabo en la parroquia San Juan Bautista y durante el Rosario se rezó por los niños, los jóvenes, los esposos por la vejez y por los sacerdotes. En otras noticias, recientemente se ha publicado una investigación que revela toda la campaña de desinformación que busca despenalizar el aborto en El Salvador. Una revista internacional de derechos humanos publicó una investigación que analiza 25 casos de homicidios a recién nacidos que están siendo utilizados por grupos feministas para despenalizar el aborto en El Salvador. El informe presenta un profundo estudio técnico que evidencia a detalle el fraude jurídico, la manipulación mediática y los propósitos políticos en torno a una campaña orquestada desde hace varios años por el Centro de Derechos Reproductivos en Estados Unidos y ONGs promotoras del aborto en El Salvador. Dicha investigación se basa en los expedientes oficiales que contienen los documentos judiciales, sentencias y dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, los cuales demuestran que todos estos casos han sido homicidios hacia bebés recién nacidos que fueron víctimas de una violencia indescriptible, al haber sido estrangulados, golpeados, apuñalados, asfixiados y abandonados en letrinas. Actualmente, uno de estos casos ha sido admitido como demanda contra el Estado salvadoreño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución a este juicio tendrá consecuencias jurisprudenciales que afectarán no solo a El Salvador, sino a toda la región. Al respecto, conversamos con Gilberto Solís, quien colaboró en el proceso de la investigación y nos comentó lo siguiente. El resultado de la investigación ha sido que en El Salvador hay mucha desinformación y que si estas personas estuvieran bien informadas, sin duda no defenderían esas posturas que actualmente en El Salvador las feministas defienden. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta hoy desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, Estudios. Gracias, Sara. Realmente una situación compleja la que nos comenta Sara porque por un lado se está manipulando la información de estos bebés que además ya han nacido y que finalmente lo que se cometió es un asesinato con ellos y posteriormente se está utilizando esta información sobre todo por grupos feministas para decir que se debería aprobar el aborto en El Salvador, que es un país que realmente no se ha expresado como que es algo que ellos solicitan o quieren. Pero se utiliza esta información, además de un caso tan complejo, para promulgar este tema que realmente se convierte en algo grave. Los abortistas mismos dicen que la vida comienza al nacer y que a partir del momento del parto el niño es intocable. Entonces, ¿por qué utilizar casos de infanticidio demostrado para argumentar la legalización del aborto? Porque lamentablemente me parece que ya han cruzado una terrible línea los promotores del aborto. Esto lo dejó bastante claro hace unos meses el actual gobernador de Virginia en los Estados Unidos cuando le preguntaron sobre el aborto de último término. Pensemos en el caso de una mujer que decide abortar, pero antes de que pueda abortar empieza el parto. ¿Qué sucede? Dice, no hay ningún problema, yo le explico, dijo el gobernador de Virginia. La criatura nace naturalmente y se la tiene cómoda y luego se tiene una conversación con la madre sobre si se resucita o no a la criatura. Pero si la criatura está cómoda, ¿cómo se la resucita? Ah, legalmente, porque mientras prime la voluntad de la madre de abortar, la criatura nunca nació y se puede acabar con ella en un real y jurídico infanticidio. Esto es algo que lamentablemente caracteriza a toda la plancha de candidatos que se están presentando para ser presidentes por el Partido Demócrata. Recientemente, el que lleva a la delantera, Bernie Sanders, en un encuentro en Texas, dijo que él solamente nombraría jueces 100% roe contra Wade hasta el último término. Pero lamentablemente en esto, ninguna de las alternativas demócratas es mejor. Si esto es grave, ya de por sí, que un obispo avale de alguna manera a los demócratas, en este caso abortistas, como estamos describiéndolos como una opción política, nos desconcierta el caso del obispo McElroy de San Diego, que recientemente dijo que para las elecciones el tema de la vida o el tema de la ecología son igualmente graves y por lo tanto alguien tendría que en conciencia decidir de acuerdo a eso. O sea, prácticamente diciendo que personas abortistas hasta el extremo que hemos descrito podrían ser una opción política. Desconcertante. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, este miércoles de ceniza, Arquidiócesis en Panamá hará colecta para ayudar a sacerdotes, ancianos y enfermos. Además, Iglesia insta bolivianos a colaborar para detener el alto contagio del dengue. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Nos vamos rápidamente hasta Colombia para conectarnos con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae información sobre un taller para la paz. Y de la celebración que realizó la iniciativa 40 días por la vida al cumplir cinco años de este trabajo en el país. Adelante, Lida. Amigos, hoy los saludos desde el suroccidente del país, departamento del Cauca, concretamente desde Popayán, su capital, donde en los últimos días, con la participación de periodistas, gestores sociales y agentes pastorales y agentes pastorales de la región, la Comisión de Conciliación Nacional llevó a cabo el primero de sus 20 talleres de comunicación para la reconciliación y la paz previstos para este año. Se trata de un esfuerzo de la conferencia episcopal, en este caso con la arquidiócesis de Popayán, que continúa insistiendo en la tarea de la reconciliación y la paz desde los territorios y a través de una apuesta pedagógica en regiones como estas, profundamente afectadas por el conflicto armado. Durante el espacio teórico práctico, los profesionales de la comisión facilitaron la reflexión y el aprendizaje de temas como la comunicación de reconciliación y paz, la narración de la memoria histórica, nociones básicas del periodismo, lenguaje audiovisual y el uso asertivo de las redes sociales. Nosotros desde el Cauca y desde el Pacífico y desde el suroccidente colombiano vemos que tenemos mucho por hacer, que este es un momento desafiante, un momento hermoso en medio del dolor y del sufrimiento para que nosotros llevemos la buena nueva del reino, para que construyamos en pequeño, posiblemente no un macro proyecto, pero sí en pequeños proyectos de hombres y mujeres, de los indígenas, de los afros, de los campesinos, de los estudiantes, de los políticos conscientes del bien común y de una academia y de unos medios de comunicación puestos al servicio de lograr que la espiritualidad de las relaciones transforme nuestro mundo, nuestra comunidad y nuestra Colombia. Vivimos en la esperanza. En otras noticias, la iniciativa 40 días por la vida cumple ya cinco años de trabajo en Colombia, en los que ha logrado convocar a millones de personas en la lucha por el fin del aborto en nuestro país, de diferentes espiritualidades y religiones. Esto a través de actividades permanentes como el ayuno, la oración y las vigilias frente a centros de aborto. Además, ha logrado brindar un acompañamiento permanente a las madres que acuden a estos centros para que puedan optar por la vida de sus bebés y seguir adelante a través de diferentes apoyos y proyectos. Durante el evento de cumpleaños de la campaña, tras una celebración eucarística muy especial en la que participaron madres con sus bebés, adultos y jóvenes y un sentido concierto musical de artistas que hacen parte de 40 días por la vida en Colombia, se compartieron testimonios que denotan la importancia de su trabajo y se dieron a conocer los principales resultados de estas acciones. Bueno, iniciamos en Bogotá y cinco años después tenemos 43 ciudades de Colombia unidas. Estamos en la zona atlántica, en el valle, en el centro, estamos llegando a pasto y eso muestra que el país entero se está concientizando y está ardiendo por la defensa de la vida. Luego tenemos un registro de más de 375 bebés y sus mamás salvadas de ser abortados, de los bebés salvados de ser abortados y sus mamás tranquilas y equipos consolidados de grupos ProVida en todas estas ciudades, algunas fundaciones constituidas para apoyar lo que sigue después y bueno, yo diría que un grupo de, es que no lo puedo contar, muchísimas personas vinculadas, trabajando, vigilias de oración en Bogotá. Iniciamos con una sola y ahora ya tenemos ocho vigilias simultáneas en diferentes zonas de la ciudad. Estaba sola, no tenía apoyo, como una persona que me dijera, no lo hagas. Todos los que me rodeaban decían, hazlo, no lo tengas, que te vas a dañar la vida, mira que con un hijo no puedes trabajar y todo, no tenía un respaldo emocional, ni espiritual, ni nada. Y llegó Pamela Delgado, y Andrea Ureña, María Vergara y todo su grupo, muy maravilloso, y me hicieron como reflexionar que tener un hijo es lo mejor que uno puede tener y darle sí a la vida. Es algo que es muy lindo y verlo crecer, moverse en el vientre de uno, eso es una experiencia muy, que no tiene explicación. Silvia, y estimados televidentes, esto es todo por ahora desde Colombia. Continúen ustedes en estudios. Informo para WTN Noticias, Lida Lozada. Gracias Lida por la información. Y en otras informaciones, el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, Monseñor Sergio Gualverti, llama a los bolivianos a colaborar para detener la propagación del dengue. Veamos. En una misa dominical celebrada hace poco por el arzobispo de Santa Cruz en Bolivia, Monseñor Sergio Gualverti, el prelado se dirigió a los fieles y los llamó a ser responsables con las medidas preventivas de salud implementadas por las autoridades del país. En referencia a la propagación del virus del dengue que debido a los altos picos de contagio registrados pone a la nación en alerta. Asimismo, señaló que toda la población boliviana debe asumir dichas precauciones, sobre todo en las áreas más propensas al virus. Por su parte, el Ministerio de Salud reportó que desde inicios de febrero hubo cinco muertes por dengue en Bolivia, nueve mil ciento cuarenta y dos casos sospechosos y mil novecientos cuarenta y tres casos confirmados. Además, según el balance provisional, la situación es particularmente preocupante en el departamento de Santa Cruz, donde se registró la mayor prevalencia de la enfermedad con cinco mil seiscientos cuarenta y un casos sospechosos y mil doscientos cuarenta y cinco casos confirmados. Cabe señalar que la Organización Panamericana de Salud en dos mil diecinueve informó que la propagación del virus del dengue en América del Sur tocó picos históricos. Este año, dos mil veinte, solo en las primeras cuatro semanas ya existen más de ciento veinticinco mil casos nuevos que van en aumento. El coronavirus es una epidemia que está golpeando al primer mundo, digamos, pero en Sudamérica la gran crisis de salud pública en este momento es el dengue. Hay más de ciento veinticinco mil infectados desde que comenzó el año a comparación de los poco más de ochenta mil del coronavirus. Sin embargo, al parecer, porque es una epidemia del tercer mundo, no tiene ese tipo de cobertura mediática. Amigos, qué importante que se pueda responder y que puedan responder los gobiernos también a la altura de este desafío, porque si hubiera agua potable en las poblaciones más afectadas por el dengue, el dengue seguramente se podría erradicar, dado que estos mosquitos, que son los portadores de esta enfermedad, se reproducen en agua estancada, el agua que las personas mantienen en sus casas. De ser potable, de ser agua corriente, no tendría que haber este tipo de crisis de salud pública. En otras noticias les contamos que la Arquidiócesis de Panamá realizará una colecta para ayudar a los integrantes del clero que ya son mayores y que están enfermos. Veamos. En Panamá, con miras al inicio de la cuaresma, tiempo de preparación para la Semana Santa, la Arquidiócesis panameña invitó hace unos días a toda la comunidad católica a participar de una colecta pública que se realizará este miércoles de cenizas en todas las capillas y templos parroquiales de la ciudad. Dicha actividad llevará por nombre colecta a favor de los sacerdotes y el objetivo será la recaudación de dinero para el fondo del clero, el cual atiende las necesidades de salud de los sacerdotes, especialmente de los que son mayores o que se encuentran enfermos. Por otro lado, según Monseñor José Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, los presbíteros, como todo ser humano, requieren de atención médica y es por eso que se deben afrontar los gastos necesarios para sus cuidados. Fue en este sentido que el prelado exhortó a todas las comunidades religiosas y grupos apostólicos para que sensibilicen a las comunidades parroquiales y así se dé un mayor aporte. Por otro lado, el arzobispo también señaló que con la colecta buscan motivar responsablemente a los fieles para que sean solidarios y corresponsables con sus pastores. Finalmente, la arquidiócesis de Panamá recordó a todos los fieles que Dios bendice al dador alegre. La iglesia en Costa Rica cuenta ahora con su primer sacerdote indígena. Se trata del padre Austin Torres Marín, quien se encuentra en Talamanca, al sureste de San José de Costa Rica. Para conocer más sobre la historia del padre Torres, estamos conectados justamente con él vía telefónica. Padre Torres, bienvenido a EWTN Noticias. Saludos a Dios, Dios le bendiga. Saludos a quienes nos ven y nos escuchan a través del noticiero ruso. Padre, ¿puede contarnos cómo surgió su vocación? Mi vocación surge a la luz del testimonio de los misioneros bicentinos que estaban aquí en la zona de Talamanca. Ellos entraron con el sol de lesionar, acompañar a estas comunidades indígenas que se encuentran en esta parte del país. Y bueno, el testimonio de ellos fue lo que marcó un poco el distinto poblacional para luego tomar una decisión ya más concreta llamado consistente salvación. Entedro padre, ¿cuáles son los principales retos de su misión como sacerdote? ¿Dónde sirve ahora en Costa Rica? Actualmente estoy en Costa Rica, en la zona suresta del país, en la parte de Talamanca, como decíamos al inicio, y ahorita sirvo en la parroquia de Santiago Apóstol de Amur, Talamanca. Y creo que uno de los retos como sacerdote es primero la entrega, los límites a la visión, a la valorización. Y uno de los dos, creo que un reto muy grande es el testimonio de vida en medio de muchas comunidades que se hicieron. Creo que hoy la gente, las personas que esperan el sacerdote ante todo un testimonio de vida, un testimonio de vida que pueda marcar los corazones y que no solamente hablen nuestras palabras, sino que nuestras infecciones puedan decir mucho a las comunidades en las cuales acompañamos en los diferentes lugares, creo que en el caso de acá. Entonces también lo que consideren que como sacerdote debe marcar nuestra vida y el reto más grande, creo que es eso, de todo ser el testimonio de Dios. Por otro lado, Padre, algunos esperaban que el Papa abriera las puertas a la ordenación de hombres casados en su exhortación querida Amazonía. ¿Puede contarnos qué significa y cómo vive el celibato en medio de un mundo erotizado? Ok, creo que hay que entender la vocación como primero, como un llamado que el Señor nos hace y luego que es un don y es un misterio, sigue siendo un misterio la vocación a la vida séria. Y bueno, la vocación a la vida séria es su cariño, o sea que Dios nos lo concede y bueno, debe entenderlo desde la donación y la entrega completa de la vida al servicio de aquellas personas que más lo necesitan. Ahora bien, la vida se va a dar en el caso nuestro de la vida consagrada, pues la debemos entender y comprender tal y cual iglesia se va a estar planteando hoy, ¿no? Desde este estilo de vida que no es renunciar a la vida séria porque si no podemos entregar a la vida de la vocación y más que nosotros vamos de un lado para otro entonces nos complica un poco eso de abrir las puertas a sacerdocio o casado, pues creo que hay que comprender la vocación desde el consejo de que es una donación y que es una entrega y que Dios nos hace cada uno de nosotros. Padre Austin Torres Marín, muchas gracias por esta comunicación y habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Que Dios me los bendiga que pasen un día abastecido y que bueno, Señor me los bendiga siempre y saludos desde acá muchas gracias nuevamente padre y le deseamos muchos éxitos en esta labor que se le ha encomendado. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy amigos pero queremos invitarnos a seguirnos también por Más Que Noticias en Radio Católica Mundial a las 12 del mediodía hora de Miami de lunes a viernes con un servidor. Gracias por acompañarnos que tengan un buen inicio de cuaresma y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.